¡Suscríbete al canal! Y añadir a vuestra lista de seguimientos Si estás en Youtube, lo tienes ahí abajo, en la caja de descripción ¿Vale? Yo, de verdad, agradecería mucho No que lo compréis Si queréis hacerlo, os gusta hacerlo Pero que añadáis los juegos que estáis viendo aquí, en este canal Añadidlo a vuestra lista de seguimientos No cuesta nada, es gratis, es solo un clic Y ayudáis muchísimo a los desarrolladores indies ¿Vale? Les ayudáis un montón A que el algoritmo de Steam los promocione ¿Vale? Estoy en la portada Estoy en la portada, ¿de dónde? ¿De Twitch? ¿Por qué? Bueno, da igual Eso, que los añadáis a vuestra lista de seguimientos Porque Steam les ayuda ¿Vale? Si el juego está deseado por mucha gente, lo recomienda Y tal Y eso, que lo añadáis Y si estáis en Twitch, comando promo ¿Vale? Exclamación promo Y os saldrá, ¿de acuerdo? Y añadidlo a vuestra lista de seguimientos Hardest, añade a este juego tu lista de seguidos De deseados Por favor Si no lo hacéis, no juego Si no lo hacéis, no juego, ¿vale? Si no lo hacéis, no empiezo ¿Language? Vale, esto no lo entiendo ¿Por qué un juego está en inglés? En portugués En ruso En coreano En francés En alemán Y no en español ¿Por qué? ¿El español no es el segundo idioma más hablado del mundo? ¿El segundo o el tercero? ¿Por detrás del inglés y el chino? ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿No hay un mercado más amplio Para traducir tu juego al español Que para el alemán? ¿O para el coreano? O sea ¿No es una estrategia de marketing más acertada Traducir tu juego al español Que al coreano o al alemán? Pregunto Yo no sé de esto, ¿vale? No sé de marketing No sé de desarrollo de videojuegos No sé de traducción Alguien que sepa de esto Que me lo confirme, ¿vale? ¿Portugués? Bueno Entre Portugal y Barasí Hay mucha gente, pero ¿Qué pasa, Silver? En la Tantamos pobres Bueno, pero en la Tantamien piratean juegos Y yo creo que Los desarrolladores indies Les compensa que juegues Más que no juegues Aunque sea pirateándolo En fin Vamos a probar Shell Es un juego de aventuras ¿Vale? Isométrico Exploración Puzzles Creo que es un poquito hack en slash Y creo que puede estar muy bien ¿Vale? No sé mucho más Estamos grabando Tengo audio Bien ¿Habrá voces en este juego? Venga Archivo 1 Qué bonito, coño Dijiste puzzle Desgraciadamente sí La música por ahora me encanta Las músicas con Con poquitas notas Y con notas agudas Suenan muy trágicas Y me encantan, tío O sea, a veces Tin, 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 tin Suena como muy trágico, tío Y me gusta mucho Se ve un poquito feo, ¿no? Está como... ¿De zinc? O sea, se ha estrellado Y no sabe qué está pasando Se le ha ido la memoria completamente Respira Hay una explicación para todo ¿Queréis que os traduzca? Para los que no sabéis inglés La demo creo que dura Una media horita ¿Vale? Así que... Salada volqueta, ¿qué es eso? ¿Quién es el jardín exactamente? ¿Cell? ¿Pero X-E-L? No llamas una bellas Pero parece que tú sabes Lo que estás hablando Si, a ver Tengo mucho que decir Acerca de las cinemáticas Se ve muy mal No sé si es que han optado Por bajar la resolución De las cinemáticas Para que la demo Pese menos Es muy posible Que hayan hecho eso, ¿vale? Empezamos aquí Es muy posible Que hayan bajado La calidad de la cinemática Para que más jugadores Puedan jugarla ¿Sabéis? Para que se adapte A muchos más tipos de equipos De ordenadores De setups Entonces puede que eso Haya influido En lo que es En el apartado artístico Gráfico Y... No puedo ver las opciones De vídeo aquí Dentro del juego Bueno Tenemos inventario Módulo de hackeo Tenemos esto Time core Núcleo de tiempo Una piedra misteriosa Snacks No sé qué es esto Y tenemos mapa Mapa desbloqueado Ya desde el inicio El mapa entero Vale A ver qué tenemos No tengo ninguna habilidad Ah, vale Tengo que rodar Sin más No puedo mover la cámara Este lugar es muy bonito En una forma weirdo Y creepy Y creepy, ¿no? De alguna manera Vale Puzzles Ah, no Saltar Lo que no sé Si hay combates Habrá bosses Tú, la barra de carga Es muy parecida A la del Breath of the Wild ¿Verdad? Y la de Y la de Muy parecida A la del Genshin O me lo estoy inventando Bueno, ese ya te preciosa ¿Cómo estás? Interactuar ¿Por qué está tan cálido? O tibia Lo que sea ¿La del Genshin En línea recta? ¿La del Genshin No era así también? Un circulito ¿Por qué hay tanta Técnica en una forza? ¿A los Zelda, tío? Me suena que la del Genshin Era así Vale, escúchame No sé dónde tengo que ir Easy to break Pero no con las manos Desnudas, ¿no? Vale Esto para aquí Me gusta porque El personaje sí Interactúa constantemente Contigo y con el escenario Y con el juego Hablando Y nunca te sientes solo Por lo que veo, eh ¿Ese lugar no es un bosque? No, no puedo romper nada Rodando Ni cajas Ni nada En el Soldier Modo ultra difícil En el Candy Cruise Principio Está un poco bajito, ¿verdad? El volumen Está un poco bajito, ¿no, chicos? No puedo entrar A las opciones de audio Desde aquí ya ¿Esto qué es? Ah, vale Me empujo Ok Creo que está un pelín bajito Pero bueno ¡Coño, qué susto! Vale, me lo marco, ¿no? No sé, oye Es que Es eso Creo que se escucha muy bajito A ver si puedo Desde el mezclador Está a tope, tío Puedo hacer una cosa Y es subir aquí Vale ¿Lo escucháis un poquito mejor? No puedo subirlo más ¿Lo escucháis un poquito mejor? ¿Esto qué es? Ah, para poder cruzar por allí Voy a ir a la tarde Bastante bien O sea, ya te Nos hemos terminado El Souliers Aquel Metroidvania Que me estaba Llevando un tiempo Ya pasármelo Aquí falla algo ¿Qué es eso? ¿Es un objeto? No sé qué es eso Y por lo demás Un calor de puto muerte Pero bueno Estoy pensando En ponerme aire acondicionado Aquí en la habitación Porque el calor Me va a matar Eh, cofrecito A los Zelda Eh, qué guapo Key card Ah, vale Eh, qué lindo, ¿no? La forma en la que coge los cofres Y tal ¿Tú tienes aire acondicionado en casa? Sállate ¿Cuánto pagas de factura? Con el aire acondicionado Es que me da muchísimo miedo Que el aire me infle la factura, eh Me da un montón de miedo eso Que la luz ahora mismo No está muy barata Vamos Vale Escúchame Dadme un arma Quiero pelear Quiero partir caras Vale Esto lo ponemos aquí Para poder saltar, ¿verdad? Ok Madre mía Los puzzles no pueden conmigo Para pensar ¿Qué es esto? Ah, guardar la partida 50 o 60 Depende de lo que suba la luz Vale Pues igual que yo Más o menos Entonces Yo paqué 30 El mes pasado Yo solito También me imagino Que el aire acondicionado Lo pones un ratito Y luego lo quitas, ¿verdad? ¿Puedo entrar aquí? Vale Negativo Tengo corazones de vida Por lo cual En este juego se pelea ¿Vale? Aquí hay que luchar En este juego Porque tengo corazones de vida No todo va a ser Dotjar y dotjar y dotjar Aquí hay un botón Vale Let's go No sé cuál es Javo No sé ¿Cuánto tiempo lo pones? El aire Una horita Algo así Ole Vale Fácil por ahora Ningún puzzle se me resiste Eh, un arma ¿Qué es esa cosa brillante De allí? Vamos a verlo Tremendo espadón ¿Es la espada de Cloud? Se viene, ¿eh? Ahora se viene lo bueno Bueno, pues maravilloso Seate Mañana mismo ya Me pillo un aire de esos 500 y pico euros Vale Con instalación y todo La madre me parió 550 euros Aire Unidad interior Exterior E instalación La puta que parió Y es el barato, ¿eh? Bueno, pero puedo desgrabarlo Jeje No, le saco partido Es un sable de pistola Como el de Como el de Swole Vale Ah, no es un cuchillito Loss and found Junk blade Junk blade es como espada basura O algo así Espada chatarra Una hoja que ha perdido Todo su filo A lo largo del tiempo Eh, swing Es como ¿Cómo se traduce swing? ¿Blandir? No Eh, eh Se pone interesante ahora, ¿eh? ¿Cómo se llama el juego? Shell X-E-L Shell Vale, ¿por dónde es? ¿Por aquí? Escucho como Clop, 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 clop Estoy escuchando gente Dando pasitos o algo Estoy volviendo atrás No puedo ¿Por qué coño es? ¿Me he perdido? ¿Soy idiota? Seguro que el primer enemigo es slime genérico No lo descarto, ¿eh? Típico slime verde de todos los juegos, ¿sabes? Del... Del Dragon Quest Del otro Del... Ah, cojones Que era por aquí Soy imbécil perdido No vi el camino, perdón Pido perdón ¿Y tú qué tal, Sayate? ¿Qué tal todo? La vida El stream Todo Vale, puedo guardar aquí Buenas tardes, Castor, guapo ¿Cómo estás? Vale Ahora puedo romperlo Vale Le puedo marcar Qué guapo Eh, el combate me gusta, ¿eh? ¿Por qué intenta matarme? El combate me mola, tío Green Circuit Board Vale, una tarjeta de circuito verde Contiene material pre... Vale, ok Tiene un material preciado por alguien Uh Esta caja es que por romperla Hierbas rojas Y aquí hay algo más Circuitos Vale Ey, me gusta, tío No se rase nada Pues me voy viendo solita, ¿sabes? Y me burro Cuéntame qué tal De vez en cuando, ¿sabes? Tu vida y demás Eh, hay algo ahí ¿Me dejas algo aquí? Frutas Frutas nutritivas Que no sé qué, no sé cuántas Vale Lo llevo Esquivo, esquivo Tengo tus derechos Cables ¿Molestar de qué, boba? No hemos molestado nunca Y lo mismo los demás, gente Si algún día queréis hablar Escribidme Así de fácil Otra cosa es que os conteste Ja, ja, ja Nah, hombre Para gente que se porta bien conmigo Ole Gluter Me están dando muchas cosas Que no sé Bueno Ya, por ahí no puedo ir No ¿Qué pasa, Wolfie? Eh ¿Eso es un laberinto? ¡Eh! ¡La madre que! ¿Cómo hago esto? Me muero Chicos, estoy muerto Inventario ¿Puedo curarme con algo? No Snacks No ¿Les podré devolver los disparos? Vamos a probar Igual me muero, eh Bueno, espérate un momento Vamos a curar primero Espérate, ¿me curo? No me curo aquí No te curas en los pilones Creo que no puedo dodgear, eh No, no puedes Seguramente consigue algún tipo de habilidad Que refleje Los proyectiles Gluter Tú, pero estoy a un cuarto de corazón ¿Cómo me curo, cabrón? Quítame Bien, me he curado Bien, loco Ahora aquí Mira aquí Bien Qué rico curarse, eh Delicioso, bebé Hay mucha peña, ¿no? Uh, esos FPS Vale ¿Por qué me sale todo el rato el pop-up De cuando cojo el mismo ítem? Eso deberían arreglarlo, eh Esto no puedo hacer nada ¿Qué tal, Ludo? Heartberries Supongo que esta comida La podré o cocinar o consumir ¿Qué es esto? Vale, espero que esté bien Quitarte esto, ¿no? Escudito, bebé Eh, muy Zelda el rollo, ¿no? Espada y escudo ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo levanto el escudo? Head the ¿Hay que equipárselo? No ¿Cómo levanto el puto escudo, tío? No sé cuál es el botón ¿Este? No ¿Este? 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 Ah, vale R2 Perdón Vale ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Tengo el escudo levantado? Hermano, tengo el escudo levantado ¿Me estás vacilando? ¿Qué pasa, Scorpion? Ah, que tengo que ir a buscar el escudo otra vez Vale Me acabo de tildear un poquito, eh Con una demo De un juego para niños de 12 años No pasa nada Muy rápido Speedrun Quita en medio, tonto Ah, la estamina Claro La estamina, tío Ha sido por eso, ¿no? No pude bloquear porque me redujo la estamina, ¿no? Vale Es culpa mía totalmente, entonces Es culpa totalmente mía ¿Qué pasa, Freaks? Sí, ya acaba el Soldiers Vale Bien, fantástico Acabe Soldiers de la peor forma posible, pero bueno No puedo abrir esa puerta Me hace falta una llave Venga, dale Voy a guardar la partida Antes de nada Porque me veo muriéndome otra vez Porque soy imbécil Y no me apetece volver a repetirlo todo Vale Tío Uno Vale, claro Me reduce la estamina Ahora Bien, ¿no? Perfecto Otra Keycard Está guapo el juego Me está gustando Muy lindo Supongo que puedo abrir aquí ¿No puedo abrir esto? ¿Por aquí? Vale Aquí puedo saltar, supongo Vale Un botoncito ¿Y por aquí qué hay? ¿Qué es eso? ¿Será algún tipo de habilidad? Posiblemente con algún tipo de habilidad nueva, ¿no? Cruzar eso Vale Tío, quiero música Me siento solo ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Quita de en medio Lo veo Clutter Nah, soy muy bueno en este juego, tío Hierbas Que sí Que hierbas Que sí Cajas por aquí Hadberries ¿Por qué me sale todo el rato? En serio, ¿eh? El tooltip del objeto que he recogido Me lo repiten una y otra vez Socorro Vale Tampoco es un problema, pero Gears Eso es nuevo Es como si lo cogieras nuevo ¿En los celdas pasa eso? El último, como no lo he jugado Llega a ser un poco molesto, ¿sabes? Porque En plan Ya conozco esto ¿Por qué me lo enseñas otra vez? Es un error menor No pasa nada Punto guardado Espero que haya un boss Quiero un boss Pum, patadita Vale, para abajo Ey, Metroidvania, ¿eh? Reconozco este lugar Veamos que ha cambiado ¿Este muro? No ¿Por ahí? No ¿Reconozco este lugar De que ya he estado aquí? ¿Qué es esto nuevo? Rutitas Hay como más enemigos O sea, antes no había enemigos Creo Habrá voces Habrá voces en este juego Esto lo activé ya, ¿no? ¡Bum! No sé si por ahí ya fui Hay más enemigos que antes O sea, antes no había, creo Hostia, lo delvinizor esa No me lo recuerdes Qué tilteo, cabrón ¿De qué se ha río? Vale, ¿y por dónde es? ¿Puedo ir por aquí? ¿Por qué no me abres esto? Vale El mapa no te marca Donde debes ir Quizás es un fallito Por el arco, sí Mira, porque además Hay una pared aquí Bien Es por aquí, 100% Estos tanquean más, ¿no? Cables ¡Socorro! Jerry, cálmate No es para tanto, coño Vale Ah, que las torres también le pegan a ellos Vale Clatter Los materiales No tengo ni idea para qué son ¿Se podrá craftear? ¿Mejorar las armas o algo? Sobreescribiendo Perfecto, perfecto Perfecto, gracias Se viene boss Gente Nah, eso es zona de boss 100% Va a salir de aquí Del montón este chatarra He jugado muchos juegos Para saber que ese montón de chatarra Es un boss Come on There's nothing to turn around What the? ¿Ole? ¿Ole? ¡Coño! Es que Que el dogeo está en el R1 ¿Cómo hago? Ah, vale Vale Overseer Es como observador ¿Puede ser? ¿O algo así? No, eso es observer ¿Qué le pasa? ¡Hostias! Vale Un poco Triquiñuelo La segunda fase Un poco injusto, eh ¿Supervisor? Sí Vale Vale ¿Por qué me pillo, coño? Vale Dale Vale, bien Si, el primero Me gustaría curarme con algo Vale, esto es chungo, ¿no? Loco Vale 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 Vale, entiendo el patrón Vale, entiendo el patrón He entendido el patrón Si no me mata Está muerto Me pica el ojo Me pica el ojo ¡No! Listo Ya está, chicos Le sé Le sé El juzgando Que también está desincronizado ¿Qué pasa, Draconis? ¿Qué pasa, Draconis? I don't even know where I am Or who I am Wait You You came down with that ship, right? More like I came crashing down in it Yeah Oh, what's those Vale, coño Creí que lo decías por el juego La verdad que se pareció un poco, eh The Stranger Eh ¿Ha acabado ya? Oh ¿Lanzallamas? Qué guapo Pedazo de vos, chaval Coming summer 2022 Escúchame Me ha gustado Me ha gustado Creo que tienen cosas por mejorar Las cinemáticas Desde luego que tienen que mejorarlas Pero ya Enseguida Es lo primero A ver Mi teoría Es que las cinemáticas Les han metido Downgrade A las cinemáticas Les han metido Un downgrade Para que más gente Pueda jugar al juego Para que pese menos Al descargarlo Y para supongo que Mejorar un poco El apartador gráfico De in-game ¿Sabes? De gameplay Quitando eso Creo que hay animaciones Que deben pulir El combate es un poco clunky No te voy a engañar Y quizá Los diseños son un poco simples Me gusta el concepto Zelda Me gusta lo de Los tooltips De cuando coges los ítems Los combates están bien Promete Promete Parece ser Un juego de aventura más Pero tiene su chichilla Y tiene sus cositas Particulares A mi particularmente Me ha gustado No sé que pensáis vosotros Tengo una pinta Añadidlo a vuestra lista De deseados Vale Tenéis el enlace Si estás en Youtube Tenéis el enlace en la descripción Y si estás aquí en Twitch Exclamación promo Vale Lo añadís a vuestra lista De seguimientos De deseados Y cuando salga el juego Pues si queréis Lo volvemos a jugar Hacemos un vídeo más Más largo Hacemos un gameplay completo Depende de lo que dure Igual no dura tanto Y nada Y sortearé algunas case O algo así Si queréis Vale Así que nada Ahora saldrá Si lo de Shantae Ahora lo miro Espero que os haya gustado Vale Voy a dejar de grabar Ahora vuelvo Si estás en Youtube Dejate un like Gracias por añadirlo A vuestra lista de seguimientos Y por apoyarme Y por todas esas cosas Un besito Y ahora vuelvo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!